Y de nuevo, el poder musical de Honduras, y nadie nos puede parar Hoy yo les quiero contar, lo que sucedió en mi tierra Una triste realidad, que allí empezó la guerra Ellos eran muy felices, y un cuantos se juntaron Y todo terminó, cuando ellos se pelearon Tenían siete hijos, nacieron el mismo día Porque él solo pasaba, montado noche y día Tenían siete hijos, nacieron el mismo día Porque él solo pasaba, montado noche y día ¡Oyelo Manuel Alberto! Anoche a la medianoche Anoche a la medianoche Anoche a la medianoche Qué triste canta un gallo Al ver que tenía escuela Pero no tenía caballo Él tenía caballo, pero no tenía escuela Él tenía escuela, pero no tenía caballo Él tenía escuela, pero no tenía caballo La gallina le contesta ¿Qué más caballo querés? Si mi pobre rabadilla ¿Qué más me la tenés? Mi pobre rabadilla Mi pobre rabadilla ¿Qué más me la tenés? ¿Qué más me la tenés? Mi pobre rabadilla Mi pobre rabadilla ¿Qué más me la tenés? Keibu Amina Santa Fe Keibu Abina Silver Star Keibu Abina Gran Buenos Ario Keibu Abina Soy Gix Mueve cintura, mueve cadera, muevelo rico, muevelo ya Cómo lo baila, cómo lo goza y con los kicks vamos a bailar Mueve cintura, mueve cadera y con los kicks vamos a gozar Tóquese tambor Andrés Ay, 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 uy, uy, uy Ten cuidado mi amigo, con lo que tú vas a hacer Porque todo en esta vida te puede suceder Ten cuidado mi amigo, con lo que tú vas a hacer Porque todo en esta vida te puede suceder Y ahora, con más poder que nunca, a ti y solo pa' ti Pero familia que son, 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 ¡Gracias!